Yo pudiera decir que si en otros tiempos se podía pensar que nosotros nos defendemos porque ocultamos o queremos ocultar con nuestros gritos o con nuestras protestas los delitos o los crímenes que estamos cometiendo, hoy eso no es lógico. Hoy está clarísimo, dado que ahora no somos los únicos que nos quejamos, sino que somos una parte de todo un conglomerado de mexicanos que se queja de lo mismo y queda claro entonces que los ataques que hemos sufrido antes y los que sufrimos ahora que no son más que los mismos algo modificados, no tienen fundamento. Siempre han sido y ahora son también ataques políticos que tienden a callar una voz crítica y que tienden a callar a una organización que está ligada a los intereses populares, que ha venido defendiendo esos intereses populares, como le consta a miles y miles de mexicanos durante 46, 47 años ya. Lo hemos venido haciendo y lo hemos podido demostrar y otra vez lo podemos demostrar con pruebas fehacientes. Por lo tanto, la defensa de Antorcha no depende del apoyo de los demás. Pero si ese apoyo se nos diera a nosotros, me parece que habríamos dado un gran paso, porque estarían apoyando a una organización que, como ellos, está siendo calumniada y atacada y al atacarla se está tratando de callar una de las voces importantes que hoy por hoy tiene el pueblo mexicano.